El Real Madrid y el fútbol europeo se visten de luto La noticia se dio a conocer hace unos momentos Las redes sociales se entristecen Y se extrañan con esta lamentable noticia Millones de fans envían sus miles de mensajes de condolencias a sus familiares Pero antes quiero invitarte a que te suscribas al canal A que actives la campanita para que recibas las notificaciones De los videos que subimos a diario con el mejor contenido De las noticias del espectáculo y el deporte Falleció el que fuera el máximo mandatario del club rojillo Señalado por los mejores resultados deportivos Muere Patsy Isco, expresidente de Los Asuna El Los Asuna está de luto Pues ha fallecido el expresidente de la entidad rojilla El club lamenta su fallecimiento Descanse en paz Govain Bego escribió en las redes sociales la cuenta de la entidad Un último adiós a un presidente que llevó a Osasuna a las cotas más altas Pero que en el paso de los cursos se vio empañado por una mala gestión De la mano de Javier Aguirre como entrenador Isco ganó las selecciones del club en 2002 Con un 76% de los sufragios a favor Y comenzó la mejor etapa de su historia Pues en 2003 alcanzó las semifinales de la copa Para dos años después acabar como subcampeón En el 2006 además quedaría cuarto en la liga Igualando la mejor clasificación histórica de la entidad Todos estos éxitos hicieron que al acabar ese curso volviera a salir reelegido Sin oposición en el cargo en Nisco Que por entonces le fió el banquillo a Cuco Siganda Toda vez que Aguirre emigró al Atlético Pero aunque en la siguiente temporada se llegó a las semifinales de la copa de la UEFA Los éxitos deportivos fueron menguando Además parte del mismo habría sido cobrado por Isco como sueldo mensual Cuando ningún percepto estatuario le autorizaba a recibir ese salario Fue un presidente carismático por su fuerte carácter y determinación También por lograr una época dorada en lo deportivo Estropeó su gestión en lo económico Isco ha dicho adiós Red Viral México desea extender también sus condolencias a familiares y amigos Descanse en paz Hemos llegado al final de este video Pero tu opinión es lo más importante para nosotros Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris Para que estés notificado o notificada de las mejores noticias Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Chau 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 Chau